I'm gonna tell our Mary about our control He's tested the blues, but he has a lot of fun, oh baby Hola chicas de Saba Espectacular Mentiras es el nuevo musical que está presentando Raúl Suazo aquí en el Teatro Perono Japones Y me han contado que Rosana, Erika, Gisela y Vanessa se están peleando por Paul Martán Este hombre es la manzana de la discorria entre estas bellísimas mujeres Es todo un enredo lleno de mentiras Vamos a ver que tal está este musical El musical Mentiras nos transporta a los años 80 Y gracias al director Raúl Suazo podemos volver a vivir la época de los vestidos coloridos Y por las canciones recordamos nuestros años maravillosos Miguel Valladares me animó, él la había visto en México y yo le había propuesto otra obra Entonces la vi, la investigué, me enamoré de la obra y de verdad que tiene todos los ingredientes que a mí me encantan Musical, tiene una historia potente, personajes divertidos, todo eso ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está mi marido? Rosana Fernández Maldonado es Daniela, la esposa de Manuel Bueno, la verdadera esposa No, usted es mi esposo Mi personaje se llama Daniela, Daniela es ama de casa, está casada con Emanuel Y es una mujer de clase alta y que quiere permanecer de clase alta Y es una chica mandona, un poco caprichosa, engreída, muy exigente consigo misma y con el resto Y por eso como que un poco su vida se desequilibra cuando siente que está perdiendo al amor de su vida Es que pasa que es como, como decir, como impulsiva en el sentido de que aquello que siente ya lo hace Como una niñita hace lo que piensa, lo que le provoca en el momento Y claro, es más tímida, es más así chiquita, es más perfil bajo Pero tiene esos lados que son como contradictorios, que me parecen bonitos, divertidos Gisela Ponce de León encarna a Lupita La joven secretaria de Manuel, quien pone la chispa de sensualidad a la obra Con sus atrevidos comentarios y diminutos vestuarios Un personaje se llama Lupita, es la secretaria bilingüe ejecutiva de Manuel Que es el personaje que hace Paul Martán Y es que es una coqueta, pues anda apretada Le encanta estar así con los peinados de la época, alborotados Y tiene mucho barrio, entonces es muy directa No es tan femenina, a pesar de ser sexy y estas cosas No es como medio chabacana, y eso es divertido Señora, eso no puede ser Mire, yo soy Yuri y ella es mi amiga Daniela, Daniela de Mijares Ella es la señora de Mijares Mi personaje es Yuri y soy la mejor amiga de la esposa O de una de las esposas de Manuel, del varón de la historia Una mujer que aparentemente es muy segura y que tiene las riendas de su vida Y que ordena todo, pero luego te vas a dar cuenta que no es tan así Y que es más una coraza aquella forma, porque en el fondo es probablemente una de las más solitarias de la historia El guapo Paul Martán es Emanuel El hombre que trae locas a cuatro mujeres completamente diferentes Y cada una con su propio estilo, le robaron el corazón O al menos un pedazo Cuéntanos un poquito de tu personaje, que al parecer es un galán medio mujeriego, ¿no? Sí, mi personaje se enamora de cada una de las chicas individualmente Y mantiene cuatro relaciones paralelas, ¿no? No les dice nada hasta que finge su muerte para que ellas se encuentren y descubran la verdad Es la única manera de atreverse a decirles la verdad Entonces es un poco eso lo que pasa con el personaje, tiene un problema de identidad y juega con cada una de ellas Pero sinceramente Y como era de esperarse, un elenco de lujo tenía que tener un director musical de lujo Pues gracias a Diego Diboz podremos disfrutar del mejor repertorio de los años 80 Que nos hizo mover las caderas en la pista de baile Me siento muy bien, me siento muy contento de ser parte de un trabajo tan impecable como lo han demostrado hoy día Son canciones que en su momento han sido mega hits aquí, ¿no? Y que hoy día las escuchamos y nos remontamos en un instante a toda esa época El 99% de las personas la conocen y ese 1% que no las conoce se engancha porque son espectaculares Las canciones son divertidas, los actores lo hacen muy bien Estoy muy contento con eso Mujeres hermosas que cantan, bailan y además te harán reír con todos los aprietos que tienen que pasar Para descubrir que están unidas por un mismo hombre Amigos de Sábado Espectacular Mentiras, El Musical Está en el Teatro Perono Japonés De jueves a lunes A las 8 de la noche Entradas ya están a la venta en Teleticket de One & Met Y música en vivo y todas las canciones que ya sabes Así que puedes venir y cantarlas con nosotros y te vas a divertir un montón ¡Suscríbete al canal!